No se quedaría bolsaje Si soy el presente o el ayer Si soy la mentira o la verdad Si puedo esperar algo de ti Más mi amistad no se quedaría bolsaje Si beso mi cuerpo, tu humildad Con solo una forma de seguir Suba Abriendo mi corazón en dos Bien Darí el amor saber que piensa Cuando la noche me encuentra despierta En el silencio de luna y el duro de mi sentimiento Darí el amor una respuesta Por el mal de mi no traigo una estrella Porque yo sé que cuando me sé Abrir esta puerta Y un híbrido a mi huella No se quedaría bolsaje No se quedaría bolsaje Dime el amor y me estoy ingreso en ti Por el mal de mi no traigo un híbrido a mi no traigo un híbrido a mi no traigo un híbrido a mi no traigo una respuesta Por el mal de mi no traigo un híbrido a 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 mi no traigo un hí No sé bien, no hay que dar algo de ti Que se haga que una mitad Daría el alma por saber qué piensas Daría el alma por una respuesta Daría el alma por yo saber Que hoy en vida me viene ya Daría el alma por saber qué piensas Daría el alma por una respuesta Daría el alma por lo que entiendas Y por la noche te encuentras en pie Daría el alma por saber qué piensas Daría el alma por una respuesta No, 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 no te lo digo Hoy en vida me viene ya Hombre, con ustedes la capital de la casa Niño, quiero actuar el día con la mano arriba Con la mano arriba, Rari Vamos con la mano arriba Niño, quiero que me haga un misterio ¡Eso! 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 ¡Arriba! Daría el alma por saber qué piensas Daría el alma por una respuesta Por él, con vos sabruk a mí ¿Está? Gil no, 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 no Mi amor por saber qué piensas Mi amor por alguna respuesta claimo Yo de mentir no, 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 no Jambre, con ustedes la spinal, form Claroathi el alma por una respuesta ¿Qué piensas? Ya diré mi amor, ¿dónde tú estás? Y yo le traje de Doña Marín Sí, Cari, que mi vida venía ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Dónde está la isla de Cari! No, 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 yo te lo digo Ya diré mi amor, una respuesta Oye, porque en la vida hay mucha mierda Ya diré mi amor, sabe qué piensas Ya diré mi amor, ya diré mi amor, una respuesta Porque no sé que en el mundo me sea ¡Uy! ¡Ya! Entonces decimos, ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!